Muy buenos días queridos estudiantes de sexta y primaria, para mí es un gusto volvernos a encontrar con ustedes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de niveles de organización de los seres vivos. Recuerden que les he estado enviando link de videos relacionados a los temas que teníamos que venir desarrollando. Por tanto, el día de hoy vamos a desarrollar y hablar acerca de los niveles de organización de los seres vivos. Ahora, vamos a empezar con lo siguiente. Los seres vivos se pueden organizar en dos grandes grupos. Aquellos que son unicelulares y aquellos que son multi o pluricelulares. ¿Hay seres vivos que tienen una sola célula? Claro que sí. Por ejemplo, mira este dibujito. Acá está la bacteria. Mira, ¿ven? Sí, está renegando ahí la bacteria. Por aquí tenemos los famosos paramecium. Entonces, sí pueden existir organismos vivos que estén formados por una sola célula. Y a ellos se les llaman unicelulares. Por otro lado, tenemos a los organismos multicelulares. Por eso, observa por aquí una estrellita de mar, muy contenta, cantando por ahí. Y al costado tenemos el león renegando, ¿no? Un león renegando, rugiendo. Bueno, en resumen, sí pueden existir dos tipos de seres vivos. Unicelulares y multicelulares. Bueno, entonces vamos a empezar con el nivel, digamos, básico de la vida, el nivel celular. Como dice, la mínima unidad con vida es la célula, ¿ok? En el dibujo podemos observar, pues, una célula del tejido óseo. Mira la forma que tiene. Y una célula del tejido muscular. Ya, la forma que tienen las células, obviamente, son, pues, formas que se relacionan a la función que van a cumplir, ¿ya? Bueno, nos dice que los seres unicelulares se quedan en este primer nivel. O sea, las bacterias y el paramecium se quedarían en el nivel celular. Ahora, por encima del nivel celular tenemos el nivel, ¿qué cosa? De los tejidos. Entonces, nos dice que las células óseas del mismo tipo se agrupan y realizan una función en común. Entonces, células del mismo tipo se agrupan para realizar una función en común, ¿ok? Ejemplo, el tejido muscular, pues, ¿no? Que está formado por células musculares. Que se unen para producir el movimiento. Ahí está, mira. El tejido muscular está formado por muchas células musculares que tienen un objetivo en común, ¿no? Producir el movimiento. Igual por acá. Sí, las células óseas se unen para formar el tejido óseo. Que tienen el objetivo de formar una estructura sólida. Algunos organismos, como las esponjas de mar, tienen muchas células idénticas. Pero que realizan funciones diferentes. Por ello, no son catalogados como tejidos. Ah, ojo. Sí, pues, entonces... A ver. Existen seres vivos que tienen muchas células. ¿Ya? Pero no son considerados... Ojo, a pesar de tener muchas células, no están considerados dentro de qué? De este nivel de tejidos. ¿Por qué? Porque sus células, en lugar de realizar todas las mismas funciones, realizan funciones diferentes. ¿Ya? En el caso de la esponjita de mar, sus células realizan diferentes funciones. ¿No es eso? Por eso no están considerados en niveles de los tejidos. Bueno, vamos al siguiente nivel. No te vayas a asustar. Es un corazoncito, ¿sí? Y por gastar el cerebrito. Mira, ¿qué son estos? Son órganos. Claro, son órganos. La unión de varios tejidos que se organizan para funcionar conjuntamente, da lugar a un órgano. ¿Ya? Ejemplo es el corazón, pues, ¿no? La función del corazón es impulsar la sangre para que recorra los vasos sanguíneos a nivel de todo el cuerpecito. Y nos dice que la mayor parte está formada, ¿por qué? Por tejido muscular. Efectivamente, el corazón tiene tejido muscular. Ojo, tiene tejido muscular. Y tiene otros tipos de tejidos. Porque tenemos tejido también, tejido conectivo. ¿Ya? Entonces, al final, todos estos tejidos diferentes, ¿sí? Son tejidos diferentes. Se agrupan para cumplir una función en común, ¿verdad? Sí, entonces, por acá tenemos el cerebrito. El cerebro es un órgano, tiene diferentes tipos de tejidos. Ya hay tejidos, obviamente, que están formando la parte de la materia gris, la materia blanca, el bulborraquidio, el encéfalo. Todo para, al final, formar qué cosa es nuestro cerebrito, ¿verdad? Bueno. Y finalmente, estamos hablando de qué? De sistemas y aparatos, ¿ya? Ojo, hay diferencia entre sistemas y aparatos. Y ahora lo vamos a aclarar. Un sistema está formado por varios órganos que trabajan coordinadamente para cumplir una función. ¿Ya? Entonces, varios órganos se juntan, cumplen una función en común y eso se le llama sistema. La unión de órganos diferentes da lugar a los aparatos. Y cuando se unen órganos similares con la función en función, se le llama sistemas. Entonces, mírame. Órganos, ojo, órganos similares para cumplir una función en común, sistemas. Órganos diferentes para cumplir una función en común, aparatos. Ejemplo, el sistema muscular está formado por todos los músculos del cuerpo, ¿ya? Mientras que el sistema óseo está formado por todos los huesos. Ahora, si hablamos de aparato, el aparato locomotor está formado, por ejemplo, por dos sistemas. El sistema óseo y el sistema muscular, ambos trabajan conjuntamente para que el cuerpo se pueda mover. Entonces, hay diferencias entre sistemas y aparatos, ¿ya? Los aparatos involucran varios sistemas, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que si hablamos de aparatos, hablamos de órganos diferentes. Se involucran varios sistemas. Y si hablamos de sistemas, hablamos de órganos similares. Bueno. Entonces, por encima del nivel de aparatos y sistemas, ya hablamos del individuo, del organismo. Mira, este señor que está, por ejemplo, en este caso, está moviendo su cuerpecito. Pero para que pueda mover su cuerpo, obviamente, están fusionando todos sus sistemas y sus aparatos. Me dice, la unión de todos los aparatos y sistemas da lugar a un organismo, también llamado individuo. El individuo puede coordinar sus sistemas y aparatos para cumplir diversas funciones. Ahí está, están coordinando todos sus sistemas. Por ejemplo, para que se pueda mover, está ahí el sistema muscular. Pero también está trabajando el aparato locomotor, su sistema respiratorio. Ok, entonces, efectivamente, todos los sistemas y aparatos trabajan de manera coordinada para poder cumplir diferentes funciones.